La Biblia de Jesús todos los que están disfrutando. No, ni el que están disfrutando. No se puede convertirse. No es decir que Dios está disfrutando. Pero cómo está el pecho en el propio esclavo. Pero si uno de ellos están disfrutando del propio esclavo, no es cierto. Hayeron que nos disfrutando por el propio esclavo que no hay nadie. ¿No? ¿Qué es el Espíritu? No hay ningún mato que nos refieres a lo que Jack es el Lord Abraham porque ellos viven a esto y fin nosotras. ¿Qué es el Espíritu? No tienes que estar bien. Pero sino que Jesús él. Pero el Señor es que no le decimos Abraham, no se son. Pero, aunque nosotros no somos, no digamos que nos acompañe. No somos de blaming en Dios. No somos porque, ni un traits entonces Dios. Abraham es que no en él, pero no tenemos un traje tan tránsito. ¿Qué haces? ¿Qué haces por el Señor? ¿Qué haces por el Señor? ¿Qué haces por el Señor? No se sabe por el Señor. y en Dios. con Chihuasca ni Tlanikilis. En Amu Koli, desde Nipeuelu este mixtaani, y no hay que ir tu a Tlemilavak, ni en Tlemilavak a Amu Katkijitich, y cuando es Tlacati, no hay que ver, pues es Tlacatini, y no hay que ir a Tlacatilis. Y no hay que ir tu a Tlemilavak, aquí semej, no hay que ir tu a Tlemilavak. Tlacol, en la cual, se ve Tlacatilnisk, que la enzitua a Amu々, y que la enzitua a Dios, y que la enzitua al Dios, y como que Hmmu, la enzitua al que la enzine, y que la enzitua a Dios. Fui juicio, es tu a Tlemilavak. Es tu a Tlemilavak, y se te da a Tlemilavak, y que es tu a Tlemilavak, cuando se pueda apagullar a Amu Koli Bajkalt. Jesús, es tu a Tlemilavak, mientras que el a Tlemilavak, y que el a Tlemilavak tean, Y a los que dicen que están en la presencia. A todos los que nos hemos entendido. Por eso no nos hemos entendido. En esa es la creación que nos enseñaron a practicar. Por eso no nos juntaron a los que nos han entendido. En el judío soy el huijano. Se han ayudado a él que se han entendido. Entonces se han entendido con los que alguien se han entendido. No lo han hecho en la nación, pero se ya está haciendo lo que Dios nos le empezó. En el lugar de caer como los que nos cantaban, el nombre de Dios fue el derecho a la nación y el Señor. Hasta aquí nos mató. Jesús dijo esto. El Señor dice, ¿En este camino? ¿En este camino? En el camino, el camino apareció aquí. En el judío se dice. Mesías le dijo. Jesús le dijo. En este camino, que él se dice un camino. En el camino, él le dijo a Abraham que no le dio. y yo en katka y su acción guano canke titl o knikek mixtisca en jesús pero dijo que motla tiling oa no quisi ticintiopantle o kim panahuis y tlaskoyan oa noya